Así es señores y señores, este es mi amada. ¿Dónde es cachete de género? A ver, preséntanos tu nuevo cabello. ¡Oh, chula! Dame que te lo veas, por favor. Abre los ojos. ¿Qué es mi? ¿Mierda? Este es un panquecito. Oye, ¿sabes qué es un panquecito? Bueno, yo. Te he dicho, caray, ya. Pon los lentes. Pon los míos, a ver, ¿qué tal que sirven? Bueno, ponte mis lentes. Ah, no, se ve mejor. Lo he borrido, ¿listo? Y se ve mejor con mis lentes, porque... No, 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 ni lo he borrido. No, 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 no. Ya, se puede ser un coro, por decir, te porochín, oye, que informado. A ver, te porochín, ¿bote? ¿Me viene la cosa que te porochín? No, porque no sé algo. Los huesos dicen algo. Pero bueno, sí, me he borrido ni el panquecito, no tiene. Yo solo quiero un panquecito. Ahí está. No, no sé, no. Pienas tan mal? No, no sé de nada No, no sé de nada No, no sé de nada Si, no me gustan Si, no me gustan 3 meses de la semana No, no puedo hacer No puedo hacer Por qué decís pintarte el cabello? Porque, no sé, me gustan Me gustan, me gustan, me gustan Te pente rosa Que me gustan Que me gustan ¿Escucharon que te le hiciste? Si, ya me lo hice ¿Qué? ¿Memo? No, mi celo, no, no, no Nemo es tu novio Hoy, me he dicho que tengo fundido por una veña Si, ya solo le meto, por Si, ya solo le meto Lo lleve a mi casa Pero no sé que no voy a ir ya ¿Para qué le dice ya, señora? Porque, si me hacéis de la sala de la viña ah mira ah y 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